Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Con un poquito de frío, pero es viernes. ¿Frío? Sí, un poquitito. Ay, una ruana, una chaqueta de las esponjosas, ¿no? Eso, tocó con ruana hoy. Tocó con ruana. Ah, y Nata, Nata está como brava conmigo, ¿no? Nata está en la ley del hielo. ¿Nata? Sí. Ella es así, ella es así, pero no es mentira, Nata. Pero, Maxito, estamos los que somos, y somos los que estamos. Listo. David, cuénteme entonces qué hemos conversado hoy en esta mayorítica. Yo lo anoto acá en el Madrid. Santiago Cruz estrenó canción. Santi, felicitaciones, Santi. Ah, sí, Santi, que es reparcero de Max. Santi, es el mejor de estos, Santi. Todo barbao. Todo loco. Todo bajito. También, Maxito, hoy a las siete, un signo sude a calva. Están empezando a participar por un... Mira, llegó Santi a decir. ¡Qué pena, Santi, lo desperté! ¡Chimba, Max! Acóste otra vez. Por un millón de pesos. Está derecho. Y adicional, hoy Maxito nos están hablando de el evento de su vida. ¿Cuál ha sido el evento de su vida? Sí, 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 ojalá salga. El nacimiento de su primer hijo. ¡Uy, qué lindo! Y separación. Una separación puede ser el evento de su vida. Para que el niño sea alegre. Para bien o para mal. Para que ya... ¡Uy, los niños vayan a estudiar! ¡Ese cabe! Por fin. Yo digo que si uno se separa, también debería existir una fiesta, ¿no? O sea, no debería haber sido tan trágico. Claro, si hizo fiesta para casarse, claro, estoy totalmente de acuerdo. Claro, hay gente que hace fiestas cuando se separa, yo he visto. ¿Sí? Ah, bueno, ahí está. Eso es lo que le hace falta a Nata. Claro, claro. Hacer una fiesta de... Para cerrar el ciclo. No, pero ya hace rato, yo creo que ya no. El evento... El ciclo está abierto. Siempre, siempre es oportuno. El evento de su vida memorable. Aquí salió ya el estudio, por fin. ¿Ya? Ya salió el estudio. Ay, pero salió como... Eventos poco memorables de su vida. ¡Ay, no! Yo qué grito. Eso está muy triste, pero es viernes, ¿no? Sí. Tranquila, señora, que grita. Eventos poco memorables de su vida. Vamos a recordar... Aquello que nunca se nos sale de la cabeza y que nos causa traumas, traumas a diario. ¡Oh, my! Eventos poco memorables de su vida. Un extra. Un extra. Extra, extra. Cuando se embriagó en la fiesta de la oficina y se subió en calzoncillos a la tarima. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Típico, típico. Eso, si digo calzoncillos, pero cada uno tiene su calzoncillo interno. ¿Qué hizo en la fiesta de la oficina? ¡Ay, qué miedo! Lo dejó marcajo para siempre. Beso a Beatriz. Lo dejó marcado y lo volvió famoso, Maxito. ¿Famoso? Sí. ¿No han visto que hay gente que es bajo perfil en la empresa? Se emborracha en la fiesta de fin de año y se vuelve... O sea, dicen... ¡Uy! ¿Este dónde era que trabajaba? ¡Claro! Lo que hemos visto, David y yo. Hay un compañero que en la primiparada bailó en calzoncillos de la universidad. Y hoy en día, años, años después, me lo encuentro por ahí y todavía le decimos el calzoncillos. Quedó marcado. ¡Qué triste, Max! Increíble. Era un borde de olla amarillos. Pero en fin, cada uno la embarró en alguna fiesta decembrina. Por ahí hay un video donde yo canté. ¿David tiene algo? Sí. Ay, no, pero cantaste muy bien, yo me acuerdo. Sí, porque todos estábamos en las mismas. Ah, claro. Sí, sí, mejora la... Eventos poco memorables de su vida. ¡Ida! Top número 10. La vez que los amigos de lo ajeno lo despojaron de lo que compró con tanto esfuerzo. ¡Uy, no! ¡Uy, ese es el evento de la vida! ¡Uy, sí! Una vez en un trancón me rompieron el vidrio del carro y todo... No, yo lloraba, iba sola. ¿Qué te robaron? El bolso, todo el bolso. ¡Pero fue raro! Me reventaron el vidrio del carro y se llevaron el bolso. Sí, con un balincito. Es que no se puede echar ahí. Yo no sé, pero tenía un chuzo grande. Con un balincito. Y a mí me dio miedo. ¿Le viste el chuzo? Qué miedo, ¿no? Pues no, pero Karen. Nos queda uno con trauma. ¿A David le han atracado o no? A mí una... Sí, a mí una vez... Lo que pasa es que yo tengo un problema y eso soy muy confiado. Y una vez iba yo en un colectivo y yo hablando por celular, cuando de un momento a otro, ¡pum! Sentí que no tenía el celular y volteé a mirar. Y estaba una ñampira con una... Con una... Como si hubiera arrancado un pedazo de reja. Así oxidado. ¡Uy, Dios mío! Uy, no. Y si yo... Y yo, bueno... Bueno... Claro, le doy lo que sea. ¿Qué le puedo decir? Además, eso es terrible. O sea, si es atracada con violencia y con arma, uno queda... A carecita. Paralizado. A mí me atracaron, me pusieron un arma. Hijo de pucha, me acordaba como todas las noches siguientes. Todas las noches siguientes. Claro, nos quedaba con su trabajo. A mí me dio una moto, me... De una moto me hicieron... ¿Cómo se llama eso? Que lo persiguen a uno del banco. ¿Fleteo? Fleteo. Fleteo. ¡Uy, uy! ¿En serio, Mancito? Mi flete fue real. Un ladrón de un banco, no, de esos sabrosos. ¿Y cuánta plata llevabas? No, pero... Después les cuento mejor. ¿Qué es lo de los números? Top número 9. Cuando se puso delicado del intestino y quedó directo en el espacio público. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Y todos tenemos un hecho truculento en la calle. Miren, respiren, respiren y aprieten la colita. ¿Qué hay que hacer? ¡Uy, no! No hay nada más. ¡Aguante! O sea, yo entiendo el truco de nada, pero hay indigestiones que no permiten nada. Cuando el baño está lejos. Cuando había pasado eso, yo he estado dispuesto a pagar millones, millones por un baño. ¿Millones? Sí, que dice, no me importa lo que me tengo que hacer. No importa lo que tenga que hacer. Yo máximo dos mil. ¿Millones por qué más? Sí, entonces... No, por un baño lo que sea. Por un baño mi vida. O sea, además, una soltura se siente como la muerte en vida. ¡Uy, sí! Millones. Y uno suda frío. ¡Uy, sí! Es un no sé qué, no sé dónde. Que levante la primera... Que tire la primera piedra el que no ha tenido ese momento triste en su vida. No, yo no. ¿No? Pues estaba al lente, pero nunca ha pasado nada. ¡Nada! ¡No! No, ni un frenoncito. No, no. Tuve una amiguita que sí se orinó en una salida del colegio. ¡Ay, curiosito! ¡Ay! ¡Ay, Nata es virgen de emergencia de Arreica! Pero es que no lo dejaron aún ir al baño. Eso era horrible. ¡Qué triste! No, y ella corrió y corrió y no alcanzó a llegar y se orinó en la sudadera. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y desde eso le dicen la popis. ¡La miona! ¡Eventos poco! ¡Se orinó! ¡No! ¡La miona! Desde eso es miona, la señora de Shrek. ¡Eventos poco memorables de su vida! ¡Ay, la señora está como Nala! ¡Nala! ¡Ay, carecita ya lo dijo bien! ¡Eventos poco memorables de su vida! ¡Se orinó! Top número 8. Cuando la mamá lo llamó delante de todos los compañeritos del colegio quinceañeros para que se entrara. ¡Oiga! ¡Ay, sí! O por la ventana de la unidad. ¡Natalie! ¡Lady Natalie! ¡Lady Natalie! ¡Eventos poco memorables de su vida! ¡Un recorderiz! ¡A las partes más maluquitas por las que ha tenido que pasar! ¡Eventos poco memorables de su vida! ¡Señor de los números! Top número 7. Cuando el banco cumplió con la promesa de embargo. ¡No, mis cositas no! ¡Mis cositas no! ¡El carro no! ¡Ay, qué embarrado! ¡El carro no, señor! ¡No, no! ¡Cuando fue una realidad! ¡No! ¡La casa no! ¡Tranquilo! ¡Dónde, la crisis! ¡Uy, ese día! ¡Terrible! Tranquila, señora, ya. Digamos otro punto. ¡Más que terrible, malcito triste! ¡Horrible, ¿no? Uno, llamada tras llamada, cree que eso no va a pasar, pero... ¡Se lo pasa! Por su incumplimiento financiero, el banco hace de las suyas. ¡Eventos poco memorables de su vida! ¡Ida! Top número 6. ¡Cuando, cuando pillaron a su amigo robando y lo metieron a usted por cómplice en el supermercado! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Ay, no! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue cuenta! ¡No! ¡Mamá! ¡Aló, mamá! ¡Sí, es que es! ¡El Sneijder se robó unas pilas y nos tienen desnudos! ¡Nos tienen desnudos! ¿Qué pasa? Eso sí. ¡El Sneijder! Cuando el Sneijder se robó unas pilas. Terrible, ¿no? Eso sí, sí. Es un nombre de ejemplo, ¿no? Abrazos a los Sneijder. 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 Rob Sneijder. Eventos poco memorables de su vida. ¡Hay un extra! ¡Mida! ¡Hay un extra! ¡Extra! 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 Cuando... Cuando... Cuando la que le gustaba lo dejó en situación de trombosis testicular y después no volvió. No volvió nunca más. ¿Pero no lo superan rápido? ¿Es muy complicado? Porque llegó hasta allá y nos iba a olvidar. Es literalmente, Nata, un golpe bajo. Claro, sensei. Pero pues, ¿qué hace? Y no volver. O sea, o quedar uno con la esperanza de que en la próxima cita, pues... Pero no. Ella no volvió y nosotros recordamos esa trombosis. Ese casi, casi. Ese... Uy, lo logré, pero no. Eventos poco memorables de su vida. ¡No! Top número 5. Calma, calma. ¡Mida! Ya vamos en el 5, ya. Sé que es doloroso mencionar esto, pero... Pero... ¿Cuándo se salió de los cabales? Y le hizo show al marido cuando lo vio con la moza. Y le agarró del pelo delante de todos los celulares que había. ¡Uy! Ahí está. ¡Qué día! Oiga usted. Ve ese grito. Ese grito sirve... Sirve de moza agarrada por el pelo. ¡Sú, déjame mi marido! ¡Déjame mi marido! Eventos poco memorables de su vida. ¡Ida! Poco memorables de su vida. ¡Ida! Poco memorables de su vida. Top número 4. De su vida. Oiga, esta música está muy buena hoy, ¿no? Voy a traer más este cassette. ¿Cuándo se ha de...? ¡Qué miedo! Poco memorables de su vida. Si la vida hace así, también se oye miedoso. A ver, yo... Dígale, dígale, dígale. Poco memorables. De su vida. Poco memorables de su vida. Señor de los números, haga usted también. Top número 4. Ah, pero pues... Poco memorables. El día... Ah, esta es muy triste. Súbele a la música, porque... El día en que Koki pasó la calle sin permiso, junto... ¡Ay, no! Poco, usted y justo pasaba ese camión. ¡Ay, no! No digas eso. Y se acabó Koki. ¡Koki, Koki, no! ¡Koki, no! Ustedes no saben lo que es eso. Es horrible. ¿A ti te ha pasado, Kata? Una vez, afortunadamente, no le pasó nada, pero yo tenía una lobita que se llamaba Sasha. Y se pasó la calle. Ella era muy juiciosa. Yo no sé por qué esa vez se pasó. ¡Koki! Y la cogió un carro y ella dio vueltas por debajo del carro como media cuadra. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No le pasó nada, solo se amagulló. ¡Sale! ¡Milagro! ¡Ay, pobrecita! Un minuto de silencio por... Un minuto de silencio por... Mi perrito también, cuando tenía como un año, se le atravesó una vida príncipa. Sí, y llegó, pero como si lo poseyera el demonio de los perros y se fue corriendo hacia la vía. Y yo... ¡No! ¡No! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó nada? Menos mal, el señor iba muy pilo manejando y frenó a tiempo. Y Teo sigue contando su historia. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Pero para los que no han tenido tanta suerte como Sasha, Teo, Mota, pues, este minuto de silencio. También para los que han tenido que echar el pececillo por el inodoro, el hamster abre en la jaula por la mañana y está ahí gordo. Pero como un minuto es mucho tiempo en radio, no. Señor de los Números, ¿cuál sigue? Un segundo. Top número tres. Ahí estaba. Eventos poco memorables. Está triste su vida. Está triste su vida. Este evento podría ser el uno, pero no. Su primera deserección. ¿Cómo así? O sea, estaba en pleno y se le bajó. La primera vez que falló el muñeco. ¡Ay, qué pecado! Eso sí. Que quede constancia que la palabra deserección no existe. Debería existir. No, Max. No existe. No, no. Es inventado. ¿Uno cómo se refiere a eso? O sea, es tan grave que el nombre tiene. No, ellos no dicen flacidez. El video. Pero suena tan feo. El video remojado se llama. ¿Lacidez? El lacero. Así, sí. En los libros dice flacidez, pero yo estoy poniendo, proponiendo un cambio en la Constitución para que se diga deserección. Si hay erección, que sea, claro, se oye más científico, pero... Ay, todo es flácido. No, no, no. Muy duro. Ay, qué triste. Este truco va a terminar muy triste hoy. Muy triste, sí. Eventos poco memorables de su vida. ¡Ida! ¡Ida! Una investigación importante, hay que recalcar todos estos momentos. Eventos poco memorables de su vida. ¡Ida! Recuerdenos para que no vuelvan a pasar nunca más. Para que no vuelvan a pasar. No más coquis descuidados al pasar a la calle. No más coquis. No más intestinos delicados en el espacio público. No más bancos embargando propiedades. No más. No más. Cero de los números. Top número dos. Dos. No más. Momentos poco memorables. Cuando perdió décimo. Y le tocó ver graduarse a los suyos de toda la vida. Y usted ahí como repitente. ¡No! No, hermano. No, no. Ay, no. Y usted siga. Yo perdí noveno. Adiós a mis amigos. Y conozca nuevos novenos. Usted era el único repitente, David. Qué triste. No, Maxito. No era el único. No, no. Pero pues de los suyos. Pero no era la inmensa mayoría. Claro. No era la inmensa mayoría. Sí, sí. Yo también perdí. Perdí un año. Eso no habla muy bien. Ay, no. Sí, seguíamos. Uy, no. Es que para perder un año. O sí, porque. Que ser muy vago. Porque las mamás que están escuchando esto y que sus hijos repiten año dicen, ve. O sea, estos trabajan. O sea, que usted no. No, no, mentira. O sea, todavía se puede. Está bien, sí. Igual estos son momentos. Sí, sí. Eso, sí. Ve a ellos esos. A esos les dieron trabajo y perdieron años. Eventos poco memorables de su vida. Ida. Ida. Extra. Extra. Un extra. Extra. Un extra. Extra. Cuando se reunieron todos después de ver ocho temporadas de Game of Thrones y descubrieron que el final era muy pelle. Ese día fue un momento poco memorable. Claro. Ay, Maxi. Pasa con muchos finales. Con muchos finales pasa eso. Lo siento, Maxi. Todos quedaron tristes. Por ejemplo, nuestro productor Dieguito, todo fan y estaba. ¿Recuerda ese día cuando cerró la temporada, Diego? Recuerda esa desilusión. Pero es que, por lo general, los finales son pelles, ¿no? De series exitosas, los finales son pelles, claro. Para mí es spoiler hasta decir que el final es pelle. Y como, el final es pelle. Callate. Pero, por ejemplo, el final de Breaking Bad, magistral. ¿Magistral, Maxi? ¿Cierto? 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 Bravo. Ah, ya me acordé. Sí, es bueno. Claro. El final de Wandavision. Increíble. Ay, eso es increíble el final. Pero el de Game of Thrones, ¿no? No, 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 no. El final de Dejémonos de Vainas. Cuando Juan Ramón llegó del Mundial. Yo no me acuerdo. Fue increíble. El niño Ramoncito llegó para la universidad. Eventos poco memorables de su vida. ¡Vida! Top. Vida. Número uno. Muy poco memorable. Cuando nació su primogénito. Pero vio que dramáticamente no era de la etnia de ninguno de los dos. Ese día. Ese día. Fue memorable. Fue muy poco memorable. Usted es bien, Canela. Muy poco memorable. Imagínese su primogénito rubio. El rubio que usted no tiene. A mí. Imagínese. Este es mi hijo. Como He-Man. Qué claro. Memorable. ¡Hable!